Hola mis chicas de YouTube y de TikTok, el día de hoy vamos a hacer otro acrílico otoñal, este va a ser en color verdecito Vamos a estar ocupando un pequeño platito y vamos a estar separando dos cucharadas de acrílico transparente La cuchara que yo estoy usando es cucharada grande, es cucharada sopera Voy a estar usando este pigmento en color verde, el acrílico que yo uso transparente es de Fantasy Neo, ahí pueden ver el bote Del pigmento voy a ir agregando de poco a poco, ya les mencioné en el otro video donde hice el otro acrílico de color cobre Que es mejor ir agregando de poco a poco lo que es el pigmento e irlo integrando Y aquí decidí sacar un poco del acrílico transparente para integrar muy bien sin que se me vaya a hacer un tiradero Ya que mi mortero es muy pequeño y no quiero estar haciendo tiradero de acrílico Vamos a integrar muy bien lo que es el pigmento con el acrílico transparente revolviendo muy bien para integrar Y desbaratando esos grumos de pigmento hasta integrarlo muy bien De esta manera es como yo realizo algunos o casi la mayoría de mis acrílicos así yo los realizo Y me funcionan muy bien, trabajan muy bien, no se me desprenden de las uñas ni nada Aquí agrego otras cucharaditas de pigmento y voy a revolver muy bien para integrar Ya que con la primera no era suficiente, estaba muy bajo el color Una vez que ya integré lo que es el pigmento revolvo muy bien con el resto del acrílico transparente Hasta integrar desbaratando completamente los grumitos de pigmento que me pudieron haber quedado ahí Como aquí pueden ver aquí me quedó uno, voy a integrar muy bien Y una vez he integrado que yo ya mire que no me queda ningún grumito de pigmento Voy a estar haciendo la demostración de como es que queda este pigmento en tono verde para este otoño Espero les guste y si es así compartan, me regalen un corazoncito Para que de esta manera o de esta manera YouTube recomienda mi video a más personas Espero que este video les guste y si es así regalenme un like, comenten y compartan Aquí les voy a estar haciendo la muestra como es que queda este pigmento O este acrílico con pigmento en tono verde perfecto para el otoño Voy a estar tomando un poco de monómero con mi pincel Y voy a estar tomando mi perlita de acrílico Como pueden ver es un color muy bonito otoñal Miren aquí pueden apreciar un poco más Tiene unos pequeños destellos de glitter Aquí lo pueden apreciar hasta la aplicación se midan esos destellos Voy a estar a golpecitos difuminando hacia abajo poco a poco Y voy a estar agregando más acrílico en mi uñita Hasta que la cubra por completo con este acrílico con pigmento que realicé ahorita Espero que les guste este color, es un color otoñal Tiene unos destellos muy bonitos Ya estas son las temporadas del brillo Todo lo que es en otoño, las navidades, todas estas fechas Es color con brillito A mi me encanta mucho que los acrílicos tengan brillo O que las uñas lleven mucha pedrería No sé, pero a mi me encanta eso Y estos acrílicos me encantaron Como pueden ver no se escurre este acrílico Se trabaja muy bien Y espero este video ayude a otras chicas que al igual que yo Van comenzando desde cero Y estás criando tus propios acrílicos Esta también es una manera buena de ahorrarte Si tú como yo vas empezando y no tienes para invertir en tanto acrílico Esto te puede ayudar un poco Voy a estar agregando otra perlita Y voy a estar difuminando hacia punta Limpio laterales Y como pueden ver es mínima la cantidad Si de acaso se llega a correr por los lados Es muy mínima, no es mucho Voy a estar barriendo todo hacia abajo Y limpiando laterales Tratando de que su uñita quede lo más mejor Voy a estar mojando nuevamente mi pincel en el monómero Y agarrando otra perlita Voy a continuar agregando mi acrílico Y ahorita les muestro como es que se mira esta uñita Ya con el acrílico completamente Ya una vez bien aplicado lo que es el acrílico en la uña Así es como se mide ya el color Miren que bonito Esos destellos que tiene este acrílico Está perfecto para el otoño Aquí les muestro el pigmento nuevamente que yo estoy usando Es este y lo encuentran en Amazon Por si están interesadas Ahí lo encuentran y miren es el color precioso Me encantó para este otoño Espero que les guste Ya sea para que hagan hojitas de las flores en 3D O cualquier otro diseñito que ustedes tengan en mente Aquí les voy a estar mostrando Cómo se mira ya con el gel finalizador No lije la uña Solamente es para mostrarles Cómo es que se mide ya una vez que tiene el gel Y miren qué hermoso y qué brillosa se mira la uñita Ya con el gel finalizador Ya solamente es cuestión de poner a lámpara Y así es como les quedarían sus uñitas Esto es todo por este video Y si les ha gustado Les pido que me regalen un like Comenten y compartan Para que este video llegue a más chicas Muchas gracias Y las veo aquí por YouTube Y en TikTok con otros videos Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video Adiós